En Gabriela Seguro, volvemos a tomar contacto con ella para hablar esta vez de un colapso que hay en distintos centros asistenciales por enfermedades respiratorias. El virus incisial en los menores y preocupación en los adultos por la influenza. Gabriela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una situación que sin duda preocupa a las autoridades de salud, a las autoridades sanitarias, y es el aumento de los virus respiratorios que hemos estado viendo las últimas semanas. Incluso acá en la región metropolitana hubo un alza de 40% en las consultas por virus respiratorios desde la semana pasada a esta semana. Una situación que los alerta, ya que todavía no ha ocurrido el PIC. Y según decía el mismo Seremi de Salud de la región metropolitana, esto podría ocurrir durante las próximas dos semanas. Por eso es que se han estado realizando una serie de medidas de prevención, por una parte que tiene relación con la vacunación de los más pequeños y también de la población de riesgo, como las embarazadas, como también convertir camas para que estén habilitadas en caso de que sean necesarios. Esto principalmente en UCI pediátrica, considerando que la mayoría de las consultas a urgencias son de niños que tienen problemas por los virus respiratorios. Ya sea el virus incisial o el virus de la influenza, ha generado este incremento que tan preocupado tiene también a los padres. Hablábamos con el Seremi de Salud respecto a este incremento tan importante que comentaba que incluso desde hace aproximadamente 10 años que no se veía un alza tan importante y más aún porque esto ocurre también al menos unas 3 o 4 semanas antes de lo que se hubiese esperado, ya que todavía ni siquiera comienza el invierno en nuestro país como para poder determinar que pudiese ser un mes más complicado, sino que este PIC y este incremento ya se estaba registrando ahora. Escuchemos que fue lo que dijo justamente el Seremi de Salud de la región metropolitana y también la directora del Servicio de Salud Occidente. Ha aumentado la circulación viral que se ha adelantado aproximadamente 4 o 5 semanas, a lo que si lo comparamos por ejemplo a los años prepandémicos incluso. Principalmente en la región metropolitana y la situación que tenemos en este momento es que es la influenza tipo A, es la más prevalente en la región metropolitana y también en algunos sectores de la región metropolitana, sobre todo para la población pediátrica en el sector occidente, también con el virus BRS, el virus incisial. Es importante y es por eso que queremos hacer este llamado y reforzar el llamado a prevenir. Tenemos todo el invierno por delante, por ello es fundamental poder protegernos, tanto con la vacuna contra la influenza, por cierto muy necesario hoy día en la región metropolitana, y también con la vacuna bivalente. Nuestro servicio y en particular las urgencias pediátricas, además de influenza, han tenido bastante BRS y que eso implica hospitalización en los niños menores, por lo tanto prevenir todo lo que se pueda avanzar en vacunación es muy importante para la población y para los equipos de salud permitir que estos trabajen con tranquilidad. Se ha visto un aumento más o menos del 40% de las atenciones de urgencia y de estas casi en algunas un 60% consulta respiratoria. Desde el MinSAL, desde la subsecretaría, se nos han entregado refuerzos para poder complementar la atención médica tanto en las urgencias como aumentar las camas hospitalarias tanto pediátricas como adultas. El servicio se está preparando y según nos comentaban, al menos en la región metropolitana todavía está funcionando sin mayores problemas aún. La ocupación es cercana al 90%, pero quedan camas disponibles en caso de que algún menor lo necesite y que esté con algún cuadro de virus respiratorio. No así lo que pasa, por ejemplo, en otros lugares del país como por ejemplo en la región del Bío Bío, donde la situación es mucho más crítica ya que incluso han llamado a adelantar las vacaciones de invierno para evitar también que los niños se expongan a esta circulación tan importante de virus respiratorio. Nosotros pudimos conversar con padres y madres de pequeños que si bien se les puede vacunar para prevenir enfermedades respiratorias como la influenza, de todas maneras están preocupados por lo que pueda pasar y por el panorama que enfrentan los más pequeños. Muchos virus respiratorios, entonces hay que tomar precauciones y dejar al bebé en casa nomás y cuidarse uno también, ya sea en el metro, camino al trabajo, camino al instituto. Sí, estoy un poco preocupada porque no puede respirar, le está dando fiebre y la mandaron a hacer unos análisis. ¿Has notado un aumento en las enfermedades? Sí, bastante. Sí, ahora por lo menos nosotros, o sea, yo estoy enferma, ella igual está enfermita, entonces igual ha sido complicado lo de la enfermedad. Sí, preocupada porque cada vez hay más virus y uno no viene acá, siempre le dan lo mismo y las niñas siguen con lo mismo, lo mismo, los virus no se recuperan un día y al otro día están igual. No, eso ha estado bien complicado, sobre todo la urgencia pediátrica ha estado bien complicado. Mucha circulación de virus, estamos hablando de que ya estamos como de un alza, ya hay un pic, ya hay enfermedades respiratorias, entonces por eso hay que vacunarse y cuidarse. A nivel nacional el aumento de los virus respiratorios ha llegado a un 52,2%, por eso es que son estas medidas para tratar de prevenir que se generen colapsos en los centros de salud. De todas maneras el llamado de las autoridades es a solo asistir a estos recintos en caso de que sea estrictamente necesario, ya que incluso podría ser algo negativo exponer a los más pequeños a estos contextos con tantos virus que están circulando en nuestro país. Claro, puede ser que si no es de extrema gravedad, llegar a un centro asistencial sea más grave complicado que quedarse en la casa. Muchas gracias Gabi. La región metropolitana comienza a prepararse para la llegada del pic de los virus respiratorios que debería darse en los próximos días. De hecho, ya se registran los niveles más altos de circulación viral de los últimos 10 años. Las autoridades llaman a acudir a urgencias solo en casos de máxima necesidad y lo más importante, todavía estamos a tiempo de vacunarnos si aún no lo hemos hecho. Nosotros venimos saliendo de una bronquita y nos dieron el alto hoy día de kinesiología porque está, necesito kine y todo. Hay que tomar precauciones y dejar al bebé en casa nomás. Igual ha sido complicado lo de la enfermedad. Preocupados están no solo padres y madres, sino también las autoridades por un pic de virus respiratorio circulando que está afectando con especial agresividad a los más pequeños. Difícil, complicado. Yo estoy en casa aún porque estoy con postnatal, pero las mamás que tienen que mandar a sus babuitas al jardín, a la sala cuna. Claro, porque la principal recomendación de las autoridades es, ante la presencia de síntomas respiratorios, evitar las salidas y dejar a los niños en casa. Y es que los casos superan en más del 100% a los del año pasado, por lo que el Ministerio de Salud pidió hacer buen uso de las urgencias hospitalarias. Ha aumentado la circulación viral que se ha adelantado aproximadamente 4 o 5 semanas, a lo que si lo comparamos, por ejemplo, a los años prepandémicos incluso. Es la influenza tipo A, es la más prevalente en la región metropolitana. Se espera que el pic en la región metropolitana ocurra en dos semanas más, siendo hoy el sur del país la zona más golpeada por las enfermedades respiratorias pediátricas. Y lo más preocupante en la gravedad de los casos, que nos ha obligado a extremar los recursos al interior del establecimiento para poder reconvertir camas y amperar la capacidad de camas UCI y UTI principalmente. Los principales virus que circulan son respiratorio sincicial con un 46% de los casos positivos, seguido de influenza con un 30% y adenovirus con un 10%. Si usted identifica síntomas como fiebre sobre 38, sobre todo en niños menores de 2 años, dificultad respiratoria como aumento de la frecuencia respiratoria, hundimiento de costillas y pecho, o escucha un silbido o gruñido cuando el niño respira, debe consultar rápidamente. Ahora, si los síntomas son leves, por ningún motivo recurrir a los servicios de urgencia. ¿Por qué? Porque un niño puede estar con un resfrío común y corriente y al estar en los servicios de urgencia donde hay aglomeración, donde hay poca ventilación, van a estar en contacto con niños que tienen otras enfermedades respiratorias con otros virus más agresivos. Pero si los síntomas son leves, ideal sería empezar reposo y tratar el cuadro en casa. Sin embargo, apoderados están denunciando la exigencia de algunos colegios de presentar un certificado que respalde la ausencia. Y perdón, vuelvo a repetir, vamos a tener que hacer algo ante el Ministerio de Salud y el de Educación porque no puede ser que las mamás traigan a los niños porque faltaron solo el viernes y necesitan la asistencia de solo el viernes, entre paréntesis. Eso colapsa demasiado el sistema. Y para eso también hemos solicitado a que corresponde que para que los niños vuelvan a clase después de estar con una enfermedad respiratoria no requieran el certificado médico. Con respecto a la influenza, las personas vacunadas son cerca de 5.300.000 alcanzando una cobertura del 60% promedio en los grupos de riesgo. Cifras aún bajas, por lo que el llamado es a no postergarlo más pues está muy a tiempo de prevenir el contagio.